Ay wey Y ahora donde esta la mejora? Ay espino que aparece Ay no me tocó No, no oyes wey No, que? El dice bola de cabrones El dice bola de cabrones No, no oí eso No, no oí eso La correcta Se ríe como ¡Pinche Leonardo! No mames, ya quiero que aparezca la mejora ¡Oh! Hablan de los rey de Roma ¿Dónde está? ¿En el barco va? En el barco Bueno, a ver si llega ¡Pinche Leonardo! ¿Qué es este? En el barco va a tocar ¡Pinche Leonardo! ¡Pinche Leonardo! ¡Pinche Leonardo! Me gusta que no me has tocado con ese machete No, güey, a mí no me has tocado con el machete ¡Ah, qué mal corto! ¡Un hermano! ¡Pinche Leonardo! ¡Por qué no me he sucedido! ¡agem no me he perdido! Ah, por cierto, Lengna, tu le compraste la del audífono, la del Getsha, si wey, está chingue, luego le sacas una foto wey, la subes al Facebook para verlo ay wey, ups, que puto, ay me espantaste, puta madre eh, ay wey pues la neta yo creo que lo más te está haciendo wey ahí, no sé por qué no te has aburrido ay su puta madre la neta amigos eh, si quieren estar aquí así como yo y no quieren sufrir, no abran esta puerta eh, nosotros la vimos porque era una emergencia de armas pero si quieren estar tranquilos y llegar más o menos acá lejón, mis que lejón hacerle la mamada y no abran esa puerta, ya cuando les salga la caja del otro lado entonces si ya valió madre pero mientras ni la toquen, la chile está bien chingón, quedarse aquí sin esta puerta abierta por tu puta no eres cabrón toma el chito toma el chito toma el chito yo creo que el mejor personaje de todos los patos se fue el chile jajaja está bien ya sabes como esos patos, pero otro wey no el que tu me enseñaste era otro uy puto y si sale el vato wey sale una vieja y si sale wey osea sale una vieja sale uno de lentes, un gordillo y una chava ajá pero aparte sale otro otro vato y se me olvido comprar de carga rápida que bueno que es eso no? pasale vamos a ver muera ay no es justo, ah bueno no quiero arma jajaja ay moquis chingón me voy a llenar ay puta madre Romero se esta acosando a Romero lleno venga macho ¿Quién agarro a ese por dos wey no mames? No mames, yo vi que desaparecié, yo dije leito se movió, me valió verga No mames, no me espanten, ya vieron que no han dado ahí no wey, no mames Tengo el virus, la voy a partir toda vez, toda que la voy a partir, cabrón No, ¿qué pasó? Uy, me espanté Bien pues Yo no, leí una quinta y yo ese putazo en la cabeza Yo wey, el último, no sabía wey ¿Querías chingarte al Romero? Ah, me hubieras dicho Yona, te ayudaba ¿Quién es así? como la fina de esta chimatriz oye, cuando te abritas por la resbaladera, por el pinche resbaladero también el romero que? ahi viene el romero, donde estabas? ah, con razón el romero viene de allá atrás me voy a esconder en los cuartos ay, fu** ya no serraron, ya no serraron, ay se me tumbaron, no mamen, ah no no traia jaja, noo que voy a hacer? Voy a subir la escalera La neta si Ay no ma Aquí estoy wey Ay no mames Ese vate me dio un chompazo wey No mames wey No no las agarren No las agarren Ese si wey Un cabun Recarga wey Ya wey ya wey ya Ay no mames Ay viense cabrón No mames Aguas wey aguas wey aguas No porque me persiguen a mi Ay no mames 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 Ya se movió el vato, vea, ya se regresó Nah, no mames Ese sí fue una mamada Estoy pensando muy seriamente en comprarme No, 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 no te preocupes Nomás deja que llegue por mi lugar, madre Ahí se le va, güey, una Es Seimo Tomala, güey, pala Ay, me va a matar, me va a matar Güey, sí, va a llorar No me gusta que le deje el chico Vete de aquí, yo no, vete de aquí Yo lo he ido con el Romero Ahí está Ya no me dio tiempo de ir con mis creep Ven Vete de aquí Vete